Poder mentir, hay que tener tiempo, y yo no tengo tiempo y hay que tener acceso a poder mentir. Yo necesito sacar de esa computadora archivos para subir, para mostrar evidencia real de a qué me refiero, y no lo puedo hacer porque nadie me ayuda, están todos en mi contra. Estoy rodeado de un montón de personas que han tratado conmigo en distinto momento, y en varias oportunidades han tratado conmigo. Y no he podido nunca ser ayudado porque la intención no era ayudarme, era robarme. Y de hecho siguen mintiendo, siguen desanata, siguen desanata haciendo de cuenta que el que miente soy yo. Yo lo que estoy demostrando es cómo mienten ustedes en realidad, y desde una situación de precariedad enorme. Porque hasta Roy Cortini afanó eslogan de campaña y demás cosas, y es todo el tiempo así. Lo que ustedes no quieren es dejarme publicar. Y quieren seguir teniendo la relación de poder donde puedan continuar robándome. Ahora, pasan en... Esperamos tu brazo libertario para liberar Alemania, cantan las cubanas en FM La Tribu. Yo no soy el que libera Alemania, yo estuve siempre en contra de la gente que está con Biondini, y en contra de la gente que está con la policía y los milicos. Y en contra de los ingleses y demás. Son ustedes los que están todo el tiempo jugando para la derecha. Yo no estoy jugando para la derecha, yo simplemente estoy sufriendo una situación... Lo hago así. Gracias.